Muy bien amigues, ya estamos de regreso para dar la bienvenida por supuesto a María Eugenia, estamos listas para trabajar. Esta técnica es muy bonita y a varias ocasiones me han preguntado si tenemos esta técnica que es el vitrofusión. A lo mejor las amigas no han tenido la vocación de que esta técnica va los días viernes y ellas no han podido verla, así que yo gentilmente les he dicho el día viernes va, para que estén ahí, a lo mejor muchos de ustedes que me preguntaron tan atentas hoy, les vamos a dar la bienvenida a esas amigas nuevas y acá está nuestra monitora, quien nos va a enseñar la vitrofusión. ¿Cómo estás María Eugenia? Bien, muy bien, muy bien. Bienvenidas las señoras que nos están mirando, con muchas ganas de enseñarles algo nuevo, ojalá les guste lo que traemos hoy. Y ya para la próxima clase cambiar la mano con decoración. Hasta hoy tal vez vamos a funcionar con bisutería y la próxima clase vamos a hacer algo de decoración, algunas clases con algo para decorar la casa o utilitario. Claro, porque últimamente hemos estado haciendo todas estas cosas que es el... Bisutería. Bisutería, ¿no? Es que es muy bonito, quedan muy lindos los collares, como el collar que vamos a mostrar hoy. Sí, es un collar realizado con corte corazón, como le llamamos un conjunto romántico, tiene aritos con el mismo diseño y el collar con el mismo diseño. Es un conjunto armado con una tiara de cordón de algodón y una cintita y son cortos. Ambos diseños son cortitos. Y el corazón va distinto, ¿no? Siempre lo tomamos del centro, ¿no? En esta ocasión... Bueno, ahí está mostrando otro en tonos verdes. Claro, en tonos verdes está tomado del centro, pero el anterior estaba tomado como de una esquina. De una esquina. Claro, igual que los aritos también iban tomados de una esquina. Muy bien. Vamos a la lista de materiales para trabajar con... para empezar a trabajar esta técnica. Los materiales que vamos a necesitar para este conjunto romántico son los siguientes. Dos cortes de vidrio forma corazón para collar. Cuatro cortes de vidrio forma corazón, pequeños para los aros. Pintura vitrofusión, un color sutil, semi burbuja y un color fuerte con burbujas. Alambre cántal para los ganchos. Materiales de bisutería a elección para armado conjunto. Los útiles de trabajo son... Pincel redondo número 4, cerdas suaves. Y pegamento de contacto transparente. Muy bien, ahí está nuestra lista de materiales. Como siempre, la base, los vidrios. Sí, como siempre la base, los vidrios. Y por supuesto, los pigmentos que sin los vidrios... Sin pintura, no, sin color. Sin color, bien. Ya, entonces, como dijimos, vamos a trabajar en... Les voy a mostrar cómo vamos a trabajar húmedo sobre húmedo, ¿ya? Ya. Esta técnica la vamos a hacer una pintura sobre otra sin esperar que la primera se seque. Ya. Ya, la primera pintura que vamos a poner, como decía en la lista, es un color sutil. Me refiero a sutil, que es un color que es suave. No es muy invasivo, digamos, con respecto al segundo color que vamos a colocar, ¿ya? Muy bien. Vamos a pintar, en este caso con un verde musgo, nuestras piezas, el collar, una de las... De los cortes, digamos, de corazón, porque recuerden que lo otro va a ir como tapa. Vamos a trabajar con técnica tipo sándwich y vamos a pintar nuestra pieza grande, que sería para el collar y ambos aros. A todas las tres piezas les colocamos el mismo tipo de pintura, el mismo color de pintura, ¿ya? Digamos que esto va a quedar de base, porque sobre esto vamos a colocar... ¿Es un verde musgo? Un 10. Es muy suave, es un color muy neutro, sirve muy bien como un comodín. Cuando uno quiere hacer resaltar un color, es un muy buen comodín este color. Es este, ¿ya? Ese es el color que estamos colocando en este momento. Y enseguida, como dijimos que íbamos a usar técnica húmeda sobre húmedo, antes que esta pintura se nos seque, inmediatamente nosotros vamos a colocar un color bien contrastante, bien fuerte, con burbujas, ¿ya? Vamos a trabajar funcionando con, lo vamos a hacer con gotas. Vamos a tomar un poco de pintura con el pincel bien llenito y vamos a dejar caer una gota. Me gustaría que mostráramos más de cerca lo que tú estás haciendo, por favor, señor director. Vamos a tomar la pintura con burbujas y vamos a dejar caer una gota sobre nuestra pieza grande, ¿ya? El pincel bien llenito de pintura. Claro, yo quería que las amigas notaran. Ahí, ¿ya? Dejamos caer la gota y si ustedes se fijan, empieza a expandirse, ¿ya? A correr por encima de la otra pintura que ya está húmeda. Al revés, si estuviera seca la pintura, no va a correr, ¿ya? Se va a quedar puesta en el mismo lugar que la dejamos. En este caso vamos a echar dos gotitas. Bien. El detalle es que donde nosotros colocamos la gota nos va a salir una burbuja. Ah, bien. Independiente de que lo que se expanda hacia los lados, también va a quedar con un color anaranjado, pero va a tomar también parte del color de abajo, ¿ya? Y hacemos lo mismo con los aros y es lo posible que ojalá nos quede, digamos, colocada en el mismo lugar la gota, porque como son aros, deberían quedar parecidos o iguales, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos caer la gotita. Si queremos abarcar más con el color, en este caso nosotros estamos usando este color naranjo. Si queremos abarcar más con ese color, con la punta del pincel, vamos bien sutil a arrastrar un poco de esa pintura hacia el color de base que tenemos, ¿ya? Pero que sea muy sutil, porque lo que queremos en el fondo es que la pintura que colocamos primero, la que está de base, de todas formas se nos note. No queremos que desaparezca. Ah, bien. ¿Ya? Y como tiene burbujas la pintura que colocamos arriba, en el momento que yo la lleve a horno, se va a abrir y va a tomar ambos colores. Y ustedes se van a dar cuenta que la pintura de abajo se tiende a mimetizar con el color que uno coloca arriba. Ah, bien. Tiende a mimetizar, se queda parecido al tono que uno coloca arriba. Por eso yo les digo que es un color, es bien, bien como comodín, nos sirve. Es muy especial el color, personalmente me gusta mucho. Ya, pintamos esto y dejamos como siempre que se seque para poder colocar los ganchos. Y este que yo tengo acá es exactamente el mismo color que yo acabo de pintar, pero está seco. Ya está seco. Sí. Y cambia incluso de tono cuando está seco, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a colocar la tapa del collar. Cambia de tono cuando esté seca. O sea, cuando tú lo echas tiene un tono, cuando se seca tiene otro tono y cuando va al otro sale otro tono. No, sale el mismo tono salmón, pero es más oculto. Pero más encendido, claro. Claro, más encendido. Mucho más destacados los tonos. Claro que sí. Lo que voy a hacer hincapié un poquito aquí es que cuando trabajamos con piezas que tienen forma, la forma de ambos lados no es igual. No es equitativo, es el lado derecho que mi lado izquierdo, ¿ya? Ya. Entonces lo que tenemos que hacer es primero hacer una prueba con la pieza. En ese momento la pieza calza perfectamente, pero tal vez si la coloco al revés no calza muy bien, ¿ya? Quedan espacios afuera o queda más largo, queda... Entonces lo que tenemos que hacer es... Pero no tiene que calzar eso, tiene que calzar. Tiene que calzar en lo posible, lo más parecido posible, ¿ya? Bien. Lo más parecido posible. Entonces ahora vamos a pegar el gancho que yo en este momento lo voy a pegar en un costado, ¿ya? Voy a girar un poco el corazón y voy a colocar el gancho en un costado. Alambre de cantal. Claro, con el gancho hecho de alambre de cantal, alambre resistente a las temperaturas y colocamos... ¿Este alambre no lo venden en cualquier lugar? No. No, este alambre no lo venden en cualquier lugar. Pero no es difícil de comprar tampoco, ya no es difícil de encontrar, pero no en cualquier parte, ¿ya? Bien. De todas maneras, ¿tú tienes algo, tienes material para... Sí, si alguien quiere, no en cantidades, por supuesto muy grande, pero sí, yo manejo algo de materiales. Ya, si ustedes se fijaron, quedó el corazón inclinado. Yo coloqué en el lado, en el costado, el gancho. Bien. Para hacerlo con los aritos, los inclino a ambos y tenemos que fijarnos bien que un gancho quede... Los ganchitos prácticamente se queden mirando, ¿ya? No podemos colocar uno aquí, en este lado y el otro, en el extremo del otro lado. Ambos tienen que quedar en el mismo extremo los ganchos, porque cuando nos coloquemos los aros, si los colocamos al revés, también en nuestra oreja va a quedar al revés el ganchito. ¿Ya? Entonces, tenemos que enfrentar, digamos, ambos costados y en ese mismo costado tienen que quedar puestos los dos ganchos. ¿Ya? Yo asumí que mi gancho va a quedar en el costado interno de mi pieza y en el otro aro también tiene que quedar en el costado interno. Eso tenemos que fijarnos muy bien cuando colocamos los ganchos de los aros, sobre todo, porque si no, vamos a tener un ganchito de un lado de la orejita y el otro nos va a quedar al revés. Aunque lo horneemos al derecho, después cuando lo queramos armar, vamos a obtener las piezas al revés. ¿Ya? Ambos internos o podrían haber sido ambos externos también. Muy bien. ¿Ya? Eso es. Así va el armado y tener cuidado con los aros cuando son con figuras. Y así va al horno también. Tal cual va al horno. Sí, tal cual va al horno. No hay que dar las vueltas. No, en este caso no lo giramos porque tenemos puras pinturas que tienen una semi burbuja y la otra con burbuja. Muy bien. Ahora, si alguien lo quisiera girar o por casualidad se nos girara, no es problema tampoco. No nos va a alterar el diseño ni la pintura. Vamos a la lista de materiales. Los materiales que vamos a necesitar para este conjunto romántico son los siguientes. Dos cortes de vidrio forma corazón para collar. Cuatro cortes de vidrio forma corazón, pequeños para los aros. Pintura vitrofusión, un color sutil semi burbuja y un color fuerte con burbujas. Alambre cántal para los ganchos. Materiales de bisutería a elección para armado conjunto. Los útiles de trabajo son Pincel redondo número 4, cerdas suaves Y pegamento de contacto transparente. Ahí estaba la lista de materiales que por lo que pudimos apreciar en nuestra modelo. Puede ser con cinta, con cordón o puede llevar a la cadena. Puede llevar cadena. Y pueden hacerlo más largo también si lo desean. Pero lo encontré que quedaba armónico, forma cortita. Sí, yo encontré que cortito es como apropiado la figura, en este caso el corazón. Sobre todo porque son juveniles. A las lolitas como que les gustan más cortos los collar. Muy bien, muchas gracias. De nada señora. Nos vemos la próxima semana. Con un periodo tan interesante como el de hoy. Que estén muy bien. Gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos con Miria Cortés Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!